Esperamos aproximadamente 3.000 cazadores en esta temporada de diciembre, enero y febrero. Este año es atípica, la temporada se amplió aquí en Tamaulipas. Tenemos pensado que llegue más gente. Insisto, esperamos, ojalá llegue a la cifra de 3.000 cazadores aquí en la región. No únicamente a Nuevo Larero, sino que son los tres estados, nuestros estados hermanos de Nuevo León y Coahuila, junto con Tamaulipas. Y esperemos que sea una excelente temporada para los cazadores. Escuchaba ahorita a Don Trini que ha sido un buen año en términos de la gente que le gusta la cacería, que esperan que haya buenos animales. Y nosotros, la obligación de nosotros es que el paso por la ciudad, los cazadores se vayan tranquilos, se vayan seguros a su destino final que es alguno de los ranchos. Y obviamente también en su regreso, que regresen con bien los que van para el extranjero o los que se quedan aquí. Y afortunadamente no todos los cazadores son extranjeros, también tenemos mucho cazador nacional. Por cifras que tiene el municipio, más o menos el 60% son cazadores nacionales y el 40% son cazadores extranjeros.